Te platicaré de la inseguridad creciente en Jalisco y las acusaciones contra policías por presuntas ligas con la delincuencia organizada. La zona metropolitana de Guadalajara ha sido escenario de ataques de hombres armados en lugares públicos a la par que las autoridades han tratado de impulsar el turismo a nivel internacional. Todo esto ocurre en medio de acusaciones contra un mando de una posible reunión con un líder del Jalisco Nueva Generación, tras lo cual el alcalde de Guadalajara y el gobernador de Jalisco han salido a la defensa del policía acusado. Bienvenidos al Caporal del 26 de Octubre. ¡Comenzamos! Si entras a mi lista de reproducción Noticias de Jalisco, notarás como ves en pantalla que ha tenido muchas actualizaciones en los últimos días debido al incremento de hechos delictivos de alto impacto, así como por ejemplo la balacera que hubo en las plazas Landmark y Andares, así también como el asesinato del líder modernista Salvador Llamas en un restaurante en Guadalajara. Todos estos ocurridos en fines de semana a plena luz del día y también en lugares públicos. Por favor, no necesitan un teléfono que se lo cueste para allá. Ven, ven, ¿qué hice para...? Voy a abrirse el alcalde del medio, por favor. ¿Eh? Vámonos para el medio. Vámonos para el medio. Vámonos para el medio. ¿Pueden pasar? ¿Pueden pasar? ¿Pueden pasar? ¿Pueden pasar? ¡Gracias! Este último clip que acabas de ver corresponde al ataque contra Salvador Llamas, consejero nacional de Morena, aspirante a la gubernatura de Jalisco y director del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, quien recientemente se supo que fue nombrado a ese cargo de manera irregular, pues no está acreditado que haya cumplido con el perfil establecido por la ley, que es tener licenciatura terminada y experiencia comprobable en administración de empresas, ingeniería o en materia hidráulica, motivo por el cual el ayuntamiento está a punto de comenzar a ser investigado. Ante los últimos casos de alto impacto ocurridos en la zona metropolitana de Guadalajara, el gobernador, el emesista Enrique Alfaro, ha justificado que estos hechos están relacionados con ajustes al interior del Jalisco Nueva Generación, por lo que las autoridades de los tres niveles de gobierno analizan relanzar las llamadas caravanas de vigilancia a propuesta del alcalde de Guadalajara, el también emesista Pablo Lemus. Todo esto con el objetivo de reforzar la vigilancia principalmente en las zonas comerciales. Estos episodios de inseguridad han coincidido con la realización del Red Bull Showdown, con el que el alcalde de Guadalajara y el gobernador de Jalisco pretenden y han pretendido promocionar el turismo, sus demarcaciones, incluso a nivel mundial. Gracias Checo por aceptar este reto. Gobernador, felicidades a todo el equipo. La verdad, Guadalajara es una ciudad que está brillando a nivel mundial y nos da mucho gusto recibir a Checo en su casa. Mientras todo esto ocurría, los ataques también se realizaban. Los ataques en la plaza Landmark y Andares, el asesinato del líder morenista y las acusaciones de presuntas ligas con la delincuencia organizada, el Red Bull Showdown, Guadalajara-Jalisco, también enfrentaba una fuerte polémica que involucraba al comisario de la capital de Jalisco, Juan Pablo Hernández González. Debido al hackeo hecho a la Sedena por el grupo Guacamaya, se ha podido conocer expedientes del ejército hechos con el Centro Nacional de Inteligencia, expedientes con fecha de enero del 2019, en donde señalan que el actual comisario de Guadalajara, Juan Pablo Hernández, para quienes están viéndome en YouTube, te muestro en pantalla imagen del comisario, para quienes están en podcast, la invitación es que se vengan a YouTube. Señalan al actual comisario de Guadalajara cuando era director operativo de la comisaría de Zapopan. Lo acusan de reunirse en un restaurante con uno de los líderes del Jalisco Nueva Generación. Me detengo. Antes de continuar, te muestro, te presento al alcalde de Guadalajara, alcalde actual, el emesista Pablo Lemus. Antes de ser alcalde de Guadalajara, fue dos veces presidente municipal de Zapopan, el ayuntamiento vecino a Guadalajara, Zapopan-Jalisco. Ahora bien, Juan Pablo Hernández, el comisario actual de Guadalajara, ahora estás viendo a ambos. Juan Pablo Hernández ha trabajado desde hace años con Pablo Lemus. Cuando Pablo Lemus fue alcalde de Zapopan, Pablo Hernández fue comisario de ese municipio. Ahora que Pablo Lemus es alcalde de Guadalajara, Pablo Hernández es comisario de la capital de Jalisco. Por esta relación de trabajo que han tenido ambos durante años, es que el reporte filtrado ha sacudido al gobierno de Guadalajara. La filtración incluyó también esta fotografía, no nada más se trataron de reportes en texto, sino también esta fotografía que te muestro en pantalla. Tomada presuntamente en el restaurante Tox de la Gran Plaza, en Zapopan, el 11 de diciembre del año 2018. El reporte señala que ahí está Pablo Hernández, el comisario, cuando entonces coordinaba operativos con la Fuerza Única de Reacción Inmediata Mixta. También se señala la presencia de otros mandos de la zona metropolitana de Guadalajara, presuntamente reunidos con Armando Gómez Núñez, alias Máximo o Delta 1, quien fue líder del Jalisco Nueva Generación en la zona metropolitana de Guadalajara, que de hecho fue detenido el 21 de junio del año 2020 en Jardines del Country. El reporte añade también que la reunión fue gestionada con la mediación de César Iván Briseño, ex policía de investigación estatal, que supuestamente servía como enlace entre el grupo delictivo con autoridades no solamente municipales, sino con autoridades estatales y federales. ¿Qué pasó después de darse a conocer esta información? Bueno, el ahora comisario de Guadalajara ha negado haber estado en esa reunión e incluso negó ser una de las personas que aparece en la fotografía que te acabo de mostrar. Se dijo abierto a que se hagan las investigaciones necesarias y aseguró que permanecerá en el cargo. Esto es una de sus tantas respuestas ante esta filtración. Y bueno, estamos dando la cara y trabajando normal. Les repito, pues yo no me ando escondiendo ni mucho menos. Estamos trabajando normal y siempre mi mejor argumento será mi trabajo como hasta la día de hoy lo he hecho. El comisario recibió también el respaldo del ahora alcalde de Guadalajara. El alcalde aseguró que no tenía información oficial sobre esta acusación, por lo que pidió al Centro Nacional de Inteligencia un informe sobre esa presunta investigación filtrada. Pero las filtraciones todavía avanzaban. Avanzan, de hecho, y no se han agotado lo filtrado por parte del grupo Guacamaya. Como parte de estos avances, el diario Local Mural dio a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional también incluyó al comisario como uno de los protectores de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder del Jalisco Nueva Generación. Según el mapeo que realizó la Sedena sobre la estructura de ese grupo delictivo, esta nueva revelación también producto de las filtraciones del grupo Guacamaya, pues detallaron quienes conformaban de este grupo. Enlistaron también a otras personas como parte de una presunta protección institucional para este líder del grupo delictivo. César Iván Briceño, por ejemplo, aparece señalado, quien fue policía investigador muerto en junio del 2020. Aparece también señalado Daniel Velasco Ramírez, exsecretario de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, quien dejó el cargo en el 2019 luego de ser señalado en un narcomensaje de proteger a la delincuencia organizada. También apareció Juan José Montes, excomisario de la División de Operaciones Regionales de Guadalajara, quien dejó el cargo tras revelarse que no tenía la formación necesaria, el perfil necesario para el puesto y que sólo tenía la preparatoria. Y aparecen también Efraín Domínguez Martínez, quien fuera supervisor en la Región 4 de la Comisaría Estatal. Mientras todo esto ocurría, mientras los señalamientos, las filtraciones avanzaban, el gobernador de Jalisco, el emesista Enrique Alfaro, sostenía un cruce de palabras con el secretario de Gobernación, el morenista Dan Augusto. El secretario de Gobernación comenzó a lanzar una serie de acusaciones contra los gobernadores de oposición, recordarás, en respuesta a que se pronunciaron estos gobernadores en contra de la permanencia del ejército en las calles. En ese debate, Dan Augusto aseguró que Jalisco está entre los estados con más homicidios dolosos, mientras que el gobernador le contestó que los estados morenistas son los que están en la cabeza, siempre y cuando si se consideran la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. Un tema que ya te traje a este canal en otro video. Que Jalisco también, en víctimas por agresión directa, en homicidio doloso, está ya por debajo de la media nacional, que hemos logrado esto con mucho trabajo y que antes de nosotros, como estado, hay ocho estados gobernados por Morena con una tasa de homicidio doloso más alta que la de Jalisco. La presión creció en contra del comisario de Guadalajara, los ataques también en sitios públicos ocurrieron, el comisario siguió en el cargo, el gobernador aseguró que los señalamientos en contra del comisario eran sólo especulaciones en tanto no tuvieran un informe oficial del Centro Nacional de Inteligencia. Sin embargo, pasaron los días y ni el Centro Nacional de Inteligencia, ni la Sedena, ni nadie del gobierno federal emitió ese informe oficial dirigido a las autoridades de Guadalajara o de Jalisco. No lo emitieron a pesar de la filtración de los informes hechos por la Sedena y del Centro Nacional de Inteligencia, documentos que datan del 2019. Y el alcalde de Guadalajara finalmente se adelantó. Hace apenas unas horas, Pablo Lemus informó que su gobierno mandó a hacer un peritaje en donde determinó que no coinciden el cráneo, la inserción del cabello, la dirección de la punta de la nariz, la oreja, el mentón, el de la fotografía con el comisario. Y asegura que también el de la fotografía parece tener más edad que el comisario. Por lo que el gobierno de Guadalajara concluye que su comisario no es el de la fotografía. De esta manera, el gobierno de Guadalajara pretende cerrar un caso que involucra a su propio jefe policiaco, aunque sigue pendiente un informe sobre procesos abiertos en contra del comisario y los detalles del Centro Nacional de Investigación si es que estos llegaran a hacerse públicos o a emitirse en algún momento. Esto es lo que ha dicho el alcalde de Guadalajara hace unas horas. Esto es lo que está ocurriendo ahora en Jalisco, en específico en Guadalajara. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Te muestro las palabras del alcalde sobre cómo exculpan a su propio mando policiaco. Gracias. De acuerdo a este peritaje, se comprueba a través de sus facciones, pues se comprueba que no se trata del comisario de Guadalajara, Juan Pablo Hernández, la persona que aparece en esta fotografía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!